Hoy es la segunda parte de nuestra serie sobre la misa y hablamos sobre la música sagrada. Es un tema muy, muy bueno. Entonces, pero para recordar el tema de la última vez, ¿cuántos de ustedes han preparado sus libros antes que la misa? Algunos, no todos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes son preparados por la misa hoy? Ah, manos, ok. Bueno, entonces, hablamos la última vez sobre la preparación necesaria para ser fructífero a la misa. Entonces, no podamos simplemente entrar distraída y todo eso y esperar que hay frutos en la misa, ¿verdad? Necesitamos tener preparación remoto, que es una vida santa, confesarse bien, ¿verdad? Vivir en gracia y preparación próxima, que es en el día de la misa, ¿verdad? Preparando con ayuno, con oración, con paz, especialmente tranquilo en manejar, ¿verdad? No tirando el dedo a personas cuando están manejando, para venir en paz en este templo, ¿verdad? Y recibiendo la paz de Cristo, eso es muy importante que somos preparados para recibirlo. Eso fue el tema la semana pasada. Hoy hablamos sobre la música sagrada. Y la música sagrada, antes que decimos algo sobre la música sagrada, necesitamos hablar sobre la música, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gusta la música? Bueno, muchos, ¿verdad? Porque la música nos afecta profundamente, ¿verdad? La música que ustedes nacieron en su casa o en las fiestas, todo eso está estampito en tu mente desde tu juventud, ¿verdad? Entonces, la música nos motiva y nos anime para hacer cosas. Algunos tiempos no es bueno lo que la música nos anime, ¿verdad? Porque la música es un lenguaje. También la música es una comida espiritual. Y debemos decir eso. La música es comida espiritual que habla directamente a tu alma. Como hay comidas junk food y comidas bien, también hay música junk food. Y música bien hecho, ¿verdad? Es decir, que podemos ver que, por ejemplo, en los años 60's, 70's, hubo mucha revolución, ¿verdad? Y acompañante a esta revolución sexual y social, era una música designada por esa revolución, ¿verdad? Y es así. En todos los siglos, la música es una reflexión de la cultura y anime a la gente para vivir la cultura, ¿verdad? Entonces, podemos decir que rock, jazz, otros tipos de estilos de música, animan las pasiones para que tenemos lujuria, o tenemos ira, o somos motivados para bailar, o para cualquier otra cosita, ¿verdad? Y también hay otros como punk, o como rap, o otras cosas que nos animan a las pasiones más bajos, ¿verdad? Y podemos decir que eso es la razón por la que la cultura es muy dividida, porque la música es como una comida, y la gente que comen tanto son gordos, ¿verdad? Y la gente que escuchan tanto son viciosos, ¿verdad? Entonces, es importante que tenemos una dieta bien de música, ¿amén? Entonces, ¿cuántos de ustedes saben la música que tus hijos están escuchando? Es importante que guardamos el corazón de los niños, porque la música va a determinar el ambiente en el alma. Si somos siempre inquietos, o llenos de rabia, o llenos de lujuria, es porque los temas, y también el estilo de música, no simplemente las palabras, las palabras son más o menos importantes, pero la música, simplemente como música, tiene un lenguaje. Es muy importante que entendamos eso, porque cuando la iglesia está hablando sobre la música sagrada, a veces en cuando pensamos que es simplemente música con palabras de Jesús, pero eso no es. Entonces, la iglesia tiene una diferente idea. Yo nací en una familia de personas que guiaban alabanzas, entonces yo nací en la renovación carismática, yo amo mucho la música de la renovación, pero la música de la renovación no está apropiada por la misa. ¿Por qué? Porque es un estilo contemporáneo con palabras de Jesús, pero el estilo está motivando pasiones que son inapropiadas por la misa. La música de la iglesia es canto gregoriano. ¿Y qué hace canto gregoriano? Canto gregoriano es completamente diferente que la música del mundo. No simplemente por la palabra, es por la música en sí. Porque lo que hace, como dice un psicólogo, el canto gregoriano armoniza el sistema de nervios, calmaba la palpitación del corazón y también la respiración, calmaba las pasiones bajos para que la mente esté libre para pensar y contemplar en Dios. Yo necesito tener lujuria durante la misa, yo no quiero tener ira durante la misa o las otras emociones tan fuertes durante la misa. Si vienen, está bien, vienen por Dios. Pero lo que yo pensaba, desde mucha experiencia en guiar alabanzas, yo puedo dar a la gente una experiencia bien todos los tiempos. Porque yo puedo usar esta música y esta canción y esta canción hasta que la gente experimente una cosa bien. Pero eso es por el lenguaje y la música, puede ser por el Espíritu Santo, pero puede ser también simplemente por la música. Y eso es el peligro por los que guían alabanzas. Porque pueden manipular la gente por la música. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un tema muy grave. Yo digo eso porque yo he tenido una conversión en eso. Mira, tenemos noches de alabanza, noches de adoración, porque es devoción privada. Pero durante la misa no lo tenemos. ¿Por qué? Porque la misa tiene su propia música, que está designada por un propósito, una finalidad muy específica. Necesitamos tener esa música para animar, bueno, afuera, como en alabanzas, para animar el corazón. Porque hay muchos que no aman al Señor con su corazón y esta música ayuda a eso en el inicio. Pero hay muchos ex-protestantes, hay muchos ex-evangelistas en nuestra parroquia que tuvieron una experiencia de una banda muy buena, excelentísimo, ¿verdad? Con todas las músicas excelentes, con coro profesional, todo eso. Pero toda su alabanza era simplemente coro y prédica. No tenían la Eucaristía. Entonces es incompleta eso, ¿me entiendes? Entonces es importante que ustedes entiendan eso porque si ustedes vienen aquí por la prédica o vienen aquí por la música, ustedes van a salir. Porque hay mejor música afuera. Hay mejor prédica afuera. Bueno, algunas veces. Pero es decir que, hermanos, sí, claro que sí, hay mejor predicadores, ¿verdad? No tengo muy bien mi español, ¿verdad? Pero es decir que, hermanos, eso no es la razón por venir aquí. La razón por venir aquí es la Eucaristía. ¿Me entiendes? Ok, bueno. Entonces eso es lo que están hablando las Escrituras, ¿verdad? En el éxodo miramos el efecto de ser esclavizados por nuestros placeres o nuestros sabores. Mira en el éxodo. Ellos fueron librados del egipcio 400 años de esclavitud. 400 años de esclavitud. Estaban en el desierto con Dios y ellos prefieron retornar a Egipcio porque allá era mejor comida. Qué loco. ¿Quieres retornar a la esclavitud? Sí, en la cárcel tuvieron mejor comida que aquí en el desierto. ¿Quieres retornar a la cárcel? ¿Quieres retornar a la esclavitud? Sí, porque miramos que ellos son locos, pero es nuestra historia también. Hay personas que empiezan su vida de fe muy bien, pero porque no arrepintieron, ellos retornaban a su esclavitud eventualmente. Yo he visto con muchas lágrimas gente que empezaban bien, estaban viendo al Santísimo, estaban viendo a la misa. Y porque ellos mantienen una vida doble aquí en este lado o mantienen un vicio como alcohol o una novia aquí que es extra o cualquier otra cosita. Y eventualmente estaba expuesto y ellos salieron a la iglesia porque no estaban listos para arrepentir. Es la historia de Israel. Cuando ellos entraban en la tierra santa, ellos llevaron Egipcio con ellos. Ellos salieron de Egipcio, pero trajeron Egipcio con ellos. Entonces el propósito del desierto es para purificar las pasiones, para que puedan disfrutar la tierra santa. Y eso es la imagen de la vida cristiana. Ustedes fueran entendiables, pero por medio de los sacramentos y por medio de una vida sacramental de penitencia y de oración, ustedes están purificados para que puedan entrar en la tierra santa que es el cielo. Amén. Eso es la vida, eso es una visión sacramental. Pero si enfoquemos en esta comida no me gusta, vamos a salir. Debemos entender si Dios es bueno y si su comida es mejor por nosotros. Algunos no quieren verduras. ¿Cuántos de ustedes no quieren verduras? Las verduras son buenas para ti, pero algunos no me gustan. Pero es decir, los padres que aman a sus niños no les daban pastel todos los días. ¿Sí o no? Porque necesitamos una dieta sana y Dios provee un banquete celestial. No está proveiendo una comida normal, es comida espiritual. Pero la gente no entiende, eso es lo que dice el Evangelio. En el Evangelio, ¿qué estaba pasando? Él dijo, yo sé que ustedes no están aquí porque haber visto señales milagrosas, sino por haber comido los panes. Ustedes quieren otra comida, no quieren cosas espirituales. Trabaje por el pan que no acaba, que no se acaba, sino por la mente que dura. Entonces, él trataba de tener una conversación espiritual y ellos empezaban bien. ¿Qué necesitamos hacer? Él dijo, cree en mí. Ellos dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes hacer pan del cielo? ¡Ay, qué miedo! ¿Quieres comida otra vez? ¡Yo soy la comida! ¿Verdad? Pero es el mismo problema porque ellos están tan enfocados en sus placeres, no pueden recibir el don en frente de ellos. Y eso es lo que estaba presentando en cada misa. Bueno, San Pablo nos dijo, para recibir el don de Dios, no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. ¿Verdad? Abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Dejen que el espíritu renueve su mente y revístense de nuevo. ¿Verdad? Eso es lo que es necesario para recibir, necesitamos renovación en la mente y en el Espíritu Santo, pero también necesitamos vivir diferentemente o vamos a retornar a Egipcio. ¿Amén? Ok, eso es el propósito de la misa en general. El propósito de la misa en total es conformarnos a Cristo por penitencia, por renovación de todos los sentidos. Y uno de los sentidos es, son las orejas. ¿Verdad? Entonces, cuando la música está purificada, podamos escuchar la voz del Señor más plenamente. Ok. Bueno, ¿qué es la música? Bueno, cuando ustedes entraban, algunos de ustedes recibieron eso, pero no todos. Entonces, esa hoja que estaba en la entrada, hay la traducción de los cantos que Coulter estaba cantando. Entonces, primeramente, antes de describir lo que es la música de la iglesia, necesitamos entender algo. No cantamos durante la misa, cantamos la misa. Otra vez. No cantamos canciones durante la misa, sino cantamos la misa. La misa es una oración entera y completa. Y por mi experiencia, probablemente de ustedes, probablemente, toda tu vida estaba la misa con himnos elegidos por el coro. Eso es sustitución. Eso no es la misa entera. Hay tres libros en la misa. Primer libro es el misal romano, que tiene la oración del sacerdote. Eso es mi parte de la misa. Segundo libro es el leccionario. Y ahora no tenemos nuestro leccionario porque está roto, pero va a venir. Entonces, el leccionario tiene todas las lecturas que pueden ser leídas por el lector o por un cantor. Puede cantar las lecturas, las escrituras. Pero hay un tercer libro. Ese tercer libro se llama el graduale romano. El graduale romano es libro de música de la misa. Y tristemente, la mayoría de católicos no han escuchado ninguna cosa de ese libro jamás, porque los coros no tienen el talento para hacerlo. O no pueden leer la música. Entonces, la iglesia permite sustituciones con los himnos. Pero no es la misa. Es cosa adicional a la misa. Entonces, el papel. Entonces, gracias a Dios, Coulter puede cantar muy bien en nuestro seminarista. Sara puede cantar muy bien. Y ella, este verano, estaba estudiando por dos meses para recibir más formación en este área, para que podamos empezar aquí, en este lado de la parroquia también, para que ustedes puedan experimentar por la primera vez la misa entera. Porque eso es la cosa que me impactó muy fuerte. Es la realidad que la mayoría de católicos no han escuchado jamás la misa entera. Mira, qué profundo eso. Y pensamos cosas incorrectas sobre la misa porque no hemos experimentado jamás la visión de la misa después del Concilio Vaticano II. Entonces, ¿cuál es el propósito de la música? Entonces, ustedes pueden pensar, ¿debo cantar estas cosas? No, porque cada quien tiene su propia parte. Los propios que dejamos, ¿cuántos de ustedes recuerdan en la última semana? Propios y ordinarios. Dijimos estas palabras, ¿recuerdan? Los propios son las cosas que cambian en cada misa. ¿Verdad? Y los ordinarios son las cosas que son la misma cosa en cada misa, como el Kyrie, Gloria, Credo, ¿verdad? El Agnus Dei, el Sanctus, Padre Nuestro. Todo eso es lo mismo en cada misa. Pero las oraciones del sacerdote y también las canciones cambian en cada misa. Eso se llama propios. La responsabilidad de cantar a los propios es el coro, no de ustedes. Ustedes, durante estas cosas hay movimiento, como la entrada, o el ofertorio, o la comunión. Y eso es el propósito. Ustedes no deben enfocar en la canción. Ustedes deben mirar a la acción para que ustedes puedan recibir la acción con el sonido, con el incienso. Todos tus sentidos pueden ser purificados por la acción, ¿verdad? Y en la misa, participación no es simplemente cantar y decir tus respuestas, también es escuchar. ¿Cuántos de ustedes tienen conversaciones con gente y ellos no te escuchan a vez en cuando? No es una conversación, ¿verdad? No es un diólogo, ¿verdad? Para tener un diólogo debe ser hablar y escuchar. Y eso es, tú tienes tu parte, tu parte son los ordinarios. Cantar el Kyrie, la Gloria, el Padre Nuestro, las respuestas de la misa. Pero las otras partes es responsabilidad del coro, ¿me entiendes? Eso ayuda para que ustedes puedan recibir los partes como don de la iglesia para ti. Y ustedes puedan ofrecer tu don en respuesta con tus propias respuestas. ¿Amén? ¿Ayuda ese tema? Ok, bien. Es decir que, ojalá ustedes son impactantes en eso. Una de las cosas que pueden mirar si tienen la hoja es durante el salmo responsorial. Contamos, no el salmo responsorial, cantamos el gradual. Colter lo cantaba. El gradual o el salmo responsorial son los dos permitidos, pero el gradual es lo que estaba designado por cada misa, ¿verdad? Y también el ofertorio, hay un ofertorio y antífono de la comunión para cantar. Entonces, esas cosas son partes de la misa y cuando esperamos, oh, ¿cuándo va a terminar esa canción? Porque algunas veces es muy larga las cosas. Es decir, eso, ¿cuándo vamos a tener el fin de este canto para que podamos continuar la misa? Es inapropiada. Es decir, no, eso es la misa. Eso es la siguiente parte. Y después hay otra parte de la misa, ¿me entiendes? Entonces, bueno, es muy profunda, posiblemente más que algunos quieren recibir. Pero, es decir, hermanos, el papel de eso es para que la música de la misa puede conformar nuestras pasiones a las pasiones de Cristo. Porque entramos muy sucios, contaminados con el mundo, con lujuria, con hierra, con otras cosas, y la música nos calmaba las pasiones para que podamos dar culto a Dios. ¿Amén? Es el propósito de la música. Ok. Bien. No es decir que la otra música es, como alabanzas, son malas. No son malas, pero son inapropiadas por este contexto. Son apropiadas por tu devoción privada, ¿verdad? O por oración común para animar las pasiones por Dios, ¿verdad? Pero en este contexto no queremos animar las pasiones, queremos animar al espíritu y quitar todas las distracciones. Eso es el genio de la misa. Es el genio del canto rururiano. Y ojalá en los meses que vienen, Sara va a dar instrucción a todos. Los que quieren profundizar, si ustedes son músicos y quieren ser formados en eso, ella va a tener formación por toda la parroquia, los lunes, empezando en septiembre. Eso va a ser muy buena para que todos puedan profundizar su entendimiento de esta música, que realmente es un don. Y realmente, canto gregoriano se hizo ese libro en el tiempo del Papa San Gregorio Magno, en el siglo VI. Entonces, algunas de esas melodías son del tiempo de los apóstoles. Y cuando ustedes entienden eso, podemos entender que algunas de esas melodías son la memoria de la iglesia de Pentecostés. Porque ellos cantaban. ¿Cuántos de ustedes han cantado en un cuarto con otras personas en el Espíritu Santo y han experimentado que la gente estaba cantando y armonizando y todo eso? Es maravilloso eso. Eso pasó en Pentecostés. Y algunas veces, las melodías probablemente son de la experiencia de la iglesia cuando pasó por la primera vez. Entonces, ojalá esta experiencia, esta cosa, nuestro propósito como iglesia es promover a ustedes y todos los que vengan aquí a Santa Alicia la misa como es. Y a la iglesia, la iglesia es promover a la iglesia, la iglesia es promover a la iglesia, para que Dios pueda hablar por medio del misterio. Porque Dios tiene algo para decir y es un misterio profundo. No podemos entender eso. Y si ustedes dicen, no entiendo lo que está pasando, está bien. Recibelo. Es un misterio. Si ustedes piensan que pueden entender en la Eucaristía, son locos. Es un misterio que no pueden entender en este lado de la eternidad. Pero poco a poco, si recibimos el don con fe y quitamos todas las distracciones, quitamos todos los pecados, arrepentimos completamente del viejo yo, somos renovados en el espíritu, en la vida, podamos también gozar eventualmente en el don de Dios. Así sea. También olvidé eso en la última misa. Si ustedes tienen preguntas alrededor de la misa y quieren que yo hablo sobre estos temas, después de la misa hay una canasta en el vestíbulo de la iglesia que dice question box. Ustedes pueden escribir tus preguntas. Y si puedo, yo voy a dar respuesta a esto en las últimas tres semanas que faltan, para que yo hablo de los temas que ustedes tienen interés. Yo tengo mis intereses, pero si ustedes tienen preguntas alrededor de la misa, eso es tiempo para preguntar, para que no permanecen en duda más. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y se suscitó el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma nación y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Con gratitud a nuestro Dios Padre, por todos sus bienes, ofrecemos nuestras peticiones. Gracias. 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 Gracias.